Palabras homófonas. El tubo. Tuvo. El plomero tuvo que cortar el tubo para poder reparar la fuga del agua. El plomero tuvo que cortar el tubo para poder reparar la fuga del agua. El plomero tuvo que cortar el tubo para poder reparar la fuga del agua. El plomero tuvo que cortar el tubo para poder reparar la fuga del agua. Gracias por ver el video.